La actividad económica está creciendo de una forma sólida. Esperamos que este año el Producto Interno Bruto crezca alrededor del 10%. De hecho, cuando coteje las premisas en las cuales se basó la confección de esta ley de presupuesto con lo que ha ocurrido luego de estos tres meses que transcurrieron desde el envío, se ve un fortalecimiento de la recuperación de la actividad económica. Junto a ello, como ven en este slide, se ve una recuperación del empleo registrado y también una recuperación de la inversión.